Mami, a mí me gusta tu descendencia entera, porque ella me da la mamá de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. Como? Como? Uy! Xiquiri, raid. Y la boca estaba va, capitale y sala de la magia. se me altera la grasa el piquete pasao de lo que era te topo toro me la llevo pa' no estirar de ti me gusta to' subiendo la chapa mami tato' el corito contigo a mi me ha gustado la mujer de mi vida a la que yo he mamado tú eres la mujer que mamado nunca me has pegado los dientes la mamá de 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 la mamá mamá de la 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 mamá de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!